Hola a todos Hola a todos, es Stavo Estamos haciendo el stream de dibujo Vamos a dibujar superhéroes y todas esas cosas Este, después Vamos a hablar tantito del Mario Bros All-Star Lo vamos a jugar en el Switch Tantito al terminar el stream Unas 15 minutos Y vamos a hablar de todas Estas porquerías ahorita Tan horribles que están pasando en el mundo En el mundo Jake y todas esas cosas Ay, empezamos a jugar No, donde está Ok, donde está el cómic que quería hacer Ok, alto en grasas, no Este es el cómic que vamos a pintar el día de hoy ¿Dónde está? Ya está muy atrás, chingao Bueno, como estaba diciendo, vamos a platicar de varias cosas Este es patrocinado por el Cubo Y tengo mi agüita Mi agüita feliz Todo eso Estamos haciendo cómics Ahorita que podemos hablar Pues podemos hablar tantito de Mario Bros Pero primero vamos a pintar tantito Escogemos un negro feliz Un negro feliz, un negro con tecto Y usamos un estilógrafo Entintado de estilógrafo Estilógrafo Y empezamos a pintar Es Superman contra Doomsday No, es Ultraman No, ya hay un Ultraman Este He-Man contra Doomsday No, ya hay un He-Man contra Doomsday Hay un Ultra Ultra Superwey Contra Doomdemán No, no hay Ultra Superwey Va a terminar Gañándose Como pescado Lore pescado Lore pescados Y carnes frías El episodio de Fenomenoide Que no se acuerda Que si lo vieron Que cuando había un superhéroe Que no podía usar su nombre Porque ya había sido registrado Por una salchichonería Y no podía usar su supernombre Por eso mismo Estitec tuvo que andar buscando Quien tiene ese nombre Y después ese nombre Pues lo tuve que tomar Porque lo tenía otro Hoy así Y al final se tuvo que llamar Y el último que tenía el nombre Que le gustaba Por las Derechos Doctor Y todo eso Era La Pescadería de Bill Pero no se quería cambiar el nombre Porque era una pescadería de Bill Y el superhéroe se tuvo que llamar Lore Carnes frías Y quesos No sé qué Y pues así se amoló Pues imagínese así No sé Para los que andan diciendo Que la onda de The Boys De corporativa Pues ya estaba desde mucho antes De cosas superhéroes Yo creo que Están agarrando ahorita Cosas superhéroes Que ya vimos desde hace Un montón En cosas de cómics Y empieza a salir Y empieza a salir tantito Están viendo mucha gente Ya llegaron la gente Estamos aquí Hola a todos Soy Tavo Y Tavo está pintando Estoy pintando cosas superhéroes Porque ya me dijeron Que no andan pintando Monas chinas Porque ya me dieron Ya me dieron el ban Aquí en Facebook Que no puedo andar pintando Pornografía infantil O no No era infantil Era No porque son mayores de edad Pero dice Pero las pintan muy jóvenes Dije No no wey Es arte Dije Tu arte Tus nalgas Píntate como quieras Y yo dije No pues yo quiero pintar Mis waifus Y todo eso Y ahorita estoy trabajando Ahorita en el Trabajo de la jarocha La jarocha es Cosa aquí Porque estaba pintando Para los cómics Del mes patrio Estoy pintando los cómics Del mes patrio Y no quedan aquí Vamos a hacer las cosas De superhéroes Ahorita yo estaba viendo En la mañana Con los cuates De que se rentamos Una sala de Cinepolis Haz de cuenta Que Está Cinepolis A 700 pesos Cinepolis Cine No Cinemex A 700 pesos Dije No mames Ahí puedo Conectar A 700 Dije No mames Aquí puedo conectar Rentas Usalas Platinos Vamos a ver En Zacataca México No sé quién diablos Es Zacataca Yo digo Zacataca Dice Cinemex Tiene que Para medida Están a distancia No sé qué Puedes rentar Una sala de cine Para 10 personas Con 1100 pesos Del lunes a jueves Para de 10 De domingo Viernes a domingo 1400 pesos De 5 personas 700 pesos Viernes a domingo 850 pesos Dije No mames Está perfecto ¿Por qué? Digo Bueno digo Que gacho Que gacho Que el cine Tenga que hacer Esas cosas Tenga que hacer Esas cosas De que tienen Que andar pagando De que ya nadie va Pues ni modo Y tienen que rentar Sus salas A 700 baros Pero yo digo Que No sé qué Cómo dice En el río Corcido Ganancia de pescador Dije No mames Puedo rentar Una sala de cine Hasta hablé por teléfono De cómo está eso Era 1600 Por persona 700 No dice No 1700 Para rentar Una sala Hablé En el número De Cinemex Haz de cuenta En la página De Cinemex Hay un número De teléfono Y me contestaron Enseguida No mames O sea Ninguna empresa Me había contestado Enseguida Y siempre me pasaba Otro güey Y me pasaron Toda la información Dije Oye 700 personas Sí Oye Yo vivo En tal ciudad Este Entonces puedo Tener Entonces puedo rentar Una sala Dije No ahorita En su ciudad ¿Cuál es su ciudad? Ah no tenemos Salas disponibles Ahí Pero Pero Nomás la promoción Está en las salas Platino Y en las que tiene La promoción Pero si hablas Con tu gerente De tu cine De tu plaza Si hay chance De que se haga Y yo le hice Mi segunda pregunta Era Río Cocido Pues no me sé El dicho No me sé El dicho Entonces le pregunté Al güey Oye Puedo traer Mi consola De videojuegos Y conectarla Ahí con mis cuates Y dije Ah pues no hay problema Puedes conectarlas Pero Nomás es cosa De que Aparte la sala Y todo eso Ah pero técnicamente No hay ningún problema De que conecten La consola Y pueda jugar En pantalla grande Y luego me puse A buscar En YouTube En YouTube ¿Y dónde está YouTube? YouTube 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 Sin sonido Porque si no Sin sonido Porque si no Este Jugando Videojuegos Ahora no Videojuegos En el cine Y mira Aquí está un güey Lo puse en español Pero Están jugando aquí Apex Legends Fortnite Y yo vi Mario Kart Nomás porque ahorita Lo puse en español Pero se hace mucho En Estados Unidos Vamos a poner Grandito El Fortnite Porque es el que Más lo ponen Y de tantito Vamos a ver Que está en la sala Ok Ah No Mugreanuncio No No estoy patrocinado Por puntos Palacio de Hierro Yo ya fui Ya hasta lo cerraron Aquí A ver A ver ¿Qué es este güey? Ahí está jugando La sala de cine Güey Está jugando La cine Güey No mames Yo quiero rentar Una sala de cine Para poderla rentar Ahí Con mis cuates Con sana distancia Con mis controles Mandos inalámbricos Ahí jugándolo Jugando No sé Pokémon O Mario O Mario Kart O no sé Cualquiera de esas cosas Ay me caí Bueno le doy Stop porque si no Le doy stop Porque si no Chingao Me Me banea Facebook Porque no puedo poner Esas cosas No puedo poner YouTube en Facebook No mames Luego voy a streamer Una película entera Yo creo que hasta Le corté el sonido Porque ya se pueden En Twitch si puedo hacerlo Porque les vale gorro Twitch lo que haga ahí Porque hace cuenta Que está perdiendo Un mar de cosas Y no hay En Twitch no existen Los derechos de autor Yo creo que les gusta Que streamies Twitch Y todo eso Este si me pueden encontrar En Twitch en Aroba En Aroba Digo Twitch Este como Algeya Güey Lo puse hace muchos años Pues ya me dejé el nombre Porque me gustó Algeya Porque no sé qué Ya le estoy copiando A Mario A Mario Padilla ¿Cómo están todos? Este Nos están viendo mucha gente Quiero ver los comentarios Ah pues que lo tengo que abrir Ah pero es que no se ven aquí Los tengo que ver aquí En Facebook Hasta ahora Ya ni tengo batería Me fui a comer con el perro Ahí todo Fui a pasear con el perro Este me está saludando Jesús Morales Ah es el único Comente Güey Si están viendo mucha gente Y no les gusta platicar No sean gachos Denme una suscripción Y ya saben Este Suscríbanse a Ride Shadow Legends Ride Shadow Legends Es el mejor juego de celular Y vayan a jugar al cubo Y todo eso Y suscríbanse Y darle follow De canal Y no sé La tienda que me da más dinero Güey ¿Quién me da más dinero? El de Among Us O el de Fall Guys Para que conocí de su juego Ah que no necesito Esa muy buena promoción Ay me está dando toques El iPad Porque estoy delgado Y descalzo Y que cae todo Así horrible Como estoy diciendo Estaría ideal Rentar una sala de cine Pero yo creo que es el desmadre Yo creo que estaría muy bien Para una reunión Para los de PGA Venture Así como una inversión A futuro A ver Oye Y si la puedo rentar Seis meses Con anticipación Con que caiga la vacuna Y entonces yo dije Pues a toda madre Porque cae la vacuna Y ya tengo la sala de cine Asegurada Y ahorita ya me fijé En la aplicación Y nomás tienen Dos funciones Al día Por sala Entonces tiene la sala vacía Durante todo el día Y yo creo que si hablo Si me venderían Toda la sala Y yo creo que podría Hasta jugar Mario 64 Ahorita que saca El Mario All Stars All Stars de Nintendo Ya estamos pintando Dooms No se llama Dooms Y se llama Ragnarok Ah no Que Ragnarok Ya es su nombre Todo eso Saludos Estamos de la ciudad de México Hola Robin Martínez ¿Cómo estás? Que bueno que me estás Que me estás viendo Estamos pintando tantito Pronto va a haber Podcast del Tribunal No siquiera he leído Lo que nos mandaron a leer Porque yo soy Yo leo Yo soy que comenta menos No crean porque me están No crean que me digan Porque no me dejan hablar Pero es que yo soy Yo casi no hablo Soy computadorin comunicativo Soy bueno para los monólogos Monólogos que No puedo decir monólogos De la vagina Porque no Pues no tengo pues Me enojo los de Pero no puedo decir Las otras cosas Todo eso ¿Cómo Iván? ¿Cómo estás? Iván ¿Me estás bien? Hola ¿Cómo estás? Güey Hoy no estamos dibujando Mona China Estamos dibujando Superhéroes Güey Estamos pintando Superhéroes Estamos platicando Todo eso Viene todo lo de Mario Bros Ahorita salió Iván ¿Le ha gustado el stream? ¡Oh! ¿Le ha gustado el stream? Suscríbete Dame mucho dinero Me gusta mucho el dinero Ah pero Facebook Ah pero Facebook no habilita No habilita el dinero Y Twitch ya me hizo socio Facebook ¿Qué te pasa? Twitch ya me hizo socio Bueno me hizo afiliado Hay dos steps Este El fulano que no gana dinero Ni nada El afiliado que gana el dinero De las suscripciones Eso soy yo Y luego viene el partner Que te viene el dinero De la publicidad Y de las suscripciones Y todavía me falta tantito Para ser partner Ya me hicieron afiliado Porque un montón de güeyes Van viendo el stream Pero todavía no No es lo suficiente Y nomás Me ven cuando jugando Pokémon y esas cosas Ahorita como estoy diciendo Yo creo que hasta tronó Ahorita Mulan Porque todos mis cuates Han estado viendo Lo voy a decir en la neta Porque no estoy diciendo De forma pirata Y no todo esto Porque está en Facebook Mulan El fin de semana Se estrenó en Facebook Mulan Y digo que no es pirata Porque no está Porque ya se cuenta Es como si pusieran La película No sé En una televisión De Una televisión De ahí en Liverpool Ahí pusieran la televisión Y ahí pusieran Ahí pusieran La película de Mulan Pues yo creo que Ahí ya no estás delinteando Porque ahí lo están basando En un lugar público Así es Facebook Lo están basando En un lugar público Y están viendo Todo el mundo Mulan Porque está del nabo Que estés pagando El Disney Plus Y luego estés pagando Para ver Mulan Los 700 pesos Que parece que la quieren dar No sé si al final De lo den eso De los 700 pesos Más lo que te cueste Disney Plus Y dije no mames Yo no me voy a andar Suscribiendo para Disney Plus Para ver Mulan Ya vi todas esas Muy grandes películas De Marvel y todo eso Pues no fue paquete de prensa Te digo Chucho No fue paquete de prensa Porque está en Facebook El Facebook Es como si lo vieras En la calle O sea Yo no me siento culpable Y todo eso Y yo eso que yo pago Mis cosas legales Mi Switch Mi Switch Tiene todos los juegos Ahí tengo todos los juegos Originales Ahí lo pueden ver En mi repisa Todos los juegos que tengo Ah que tengo que voltear la cámara Pero si volteo la cámara Se desconchifla todo eso Y pago Y veo mis mangas En la aplicación oficial Y pago el Crunchyroll Para ver mis animes Todo eso Y está padrísimo Ahorita Ahorita platicamos De los mangas De todo eso Y Ay Tavo Que nomás habla de mangas Pero Es mi stream Y puedo hablar de lo que quiera Puedo hablar de mi playera negra Porque no tengo otro tema Porque no Me la he pasado encerrado Y nomás veo esta pared La pared de enfrente Y la pared de al lado Ah no Que ya no tengo pared Ya es piso de tierra Y todas esas cosas No crean El dinero de las suscripciones Para que puedan salir todo eso Ah empezamos aquí tantito El otro tema Salió lo del Mario Bros De aniversario Vamos a verlo tantito Salió así A las 7 de la mañana Ni me di cuenta A ver Ahorita cambiamos el stream Ah se está cambiando La televisión Ahí está Mario Bros De 75 aniversario Miren que padre Con el presionar un botón Ya tengo aquí el switch Ok vamos a ver aquí tantito Ok Entramos las noticias Ya espiaron los juegos que tengo Y ahí 35 aniversario Saben varias cosas No vamos a ver direct Este ya lo está En la tienda virtual El Mario original El Mario original De todos esos Ok El Mario All Star Ya está ahí Ya está ahí Con sombrero nuevo Pues si wey Aquí tengo mi Mario All Star Ni siquiera Yo creo que ni siquiera es mío Yo creo que mi hermano Lo cambió por un sándwich En la prepa Yo creo que lo cambió Por un juego de los míos Hace cuenta que el muy canico Cambió mi juego de las pataventuras Por cerveza No mames Por una botella de licor Que vendió Me cambió mi juego De las pataventuras Y no puedo jugar Mis pataventuras De Nintendo Y ya luego veo Los precios ahí En derremate.com Lo que valen Las pataventuras Y es dinero Que no me llega a mí Bueno la neta No vendería No vendería Mi cartucho de Nintendo Porque todavía no vendo Mi Mario All Stars Esta madre Yo creo que fue De los primeros Más Star Star Vas a comprar El Game Watch De Mario Aniversario Va a estar Medio manchado El precio Yo vi el precio Del Game & Watch Vamos a ver primero El anuncio El Game & Watch ¿Dónde está Game & Watch? Game & Watch Aquí está Vamos a verlo tantito Vamos a poner Photoshop Aquí Vamos a ver Super Mario Yo no tuve Game & Watch Si sacaran el Game Voy a toda madre Ahí está Vamos a verlo tantito 35 Super Mario Bros Ahí está Ahí está Mario Mario brinca Ok Ay no mames Yo todavía tengo El Mario Bros 1 ¿Quieren que lo saque? No, no lo voy a sacar Ahí está Ahí está Mario Corre Mario Yo cheque Tiene un teléfono No mames Ojalá tuviera un dispositivo Que me diera el teléfono La hora Pero ¿Dónde voy a encontrar Un dispositivo que me dé la hora? Se ve monísimo Nunca tuve en Game & Watch No me tocó O no lo había No sé Yo no iba a los tianguis Porque no De manera oficial O no sé Nunca me tocó No lo vi O no sé qué Papi papi dame Bueno ni siquiera tuve Va a estar en Ok Va a estar en noviembre Esta cosa Haz de cuenta Que yo ya vi El sitio oficial En Japón Y son 5000 yen Es 5000 yen Le hice la En Google Busqué 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 cuánto valía 5000 yen En pesos Nomás dije ¿Cuántos son 5000 yen En pesos? Me dijeron Mil pesos Más o menos Dije no mames Pues está bien El precio Yo dije Ah está un poco manchado Nomás para que algo Que ve Mario Bros 1 Pero hace ronto Hace poco Paseaba Si salí con la pandemia Pero me puse el cubre de bocas Y con la sana distancia Y todo eso Y ahí hay unas maquinitas Retro chiquititas Así Que sale Que salieron el Booger Time El Bubble Y todos esos juegos De Arcadia Y el Asteroids No El Space Invaders Sacaron el mugre Space Invaders Y como estamos diciendo Ay voy No puse la música Vamos a poner tantita música Porque si no No corre Ok Tantita música ¿Por qué no me avisan Que no tengo música? Entonces estaba en ese precio Entre mil Mil pesos Dos mil ochocientos Nuevecientos Nuevecientos Noventa y tantos Y así Y dije Toda Entonces ahí está bien el precio Lo más que va a ser muy manchado Ahorita Latamel Ratamel No sé Game Planet O las tiendas que lo vendan Porque todavía no hay precio Todavía no hay precio en Amazon Del Nintendo Del Nintendo así De No hay precio todavía Y ahorita Ay Está la canción Estaba diciendo No hay precio Y yo creo que Te lo Enzarta como a mil Mil quinientos Pesos Fácilmente Ahorita se la mamaron Con los juegos Que pesta a mil Setecientos Pesos Yo me quedé Que cuando estaban En mil Doscientos Y de repente Ya están a mil Setecientos A lo bestia Todos los juegos Nuevos Y eso es lo que Quería llegar Ay perdón Yo primero Como que me ofendí Mucho con el Mario de 3D Ok Vamos a buscar El Mario de 3D Vamos a cambiar Otra vez Al switch Vamos a cambiar Otra vez Al switch Ahí está Vamos a cambiar Otra vez Al switch Ay que bonito Que puedo hacer Ahorita todo eso Y viene El Mario 35 Dirigerio Medley No El Mario 3D El Stars Yo nunca tuve Nintendo 64 Vamos a ver Ahorita tantito El Mario 3D Stars Aquí Vamos a ver Las primeras El wey 35 años No mames Yo juego Miraculous De hace 35 años Cuando tenía 5 años No se No mames Yo tuve Nintendo 64 Lo jugaba en la plaza Porque ya era Niño grande Y tenía que comprarme Mis propias cosas Y por eso Y tenía nomás La mugre De computadora Era niño pobre Wey Pero se me antoja Muchísimo Wey Nunca tuve El Mario 64 Ojalá tuviera Un aparato Que lo pudiera correr Se llama Computadora Está padre Yo quiero Cuentar el pingüino Y meter el pingüino A toda madre Ahí está Y para jugarlo En mi Switch A ver este Este lo jugué en renta Si tuve Gamecube Ahí lo tengo No Pues aquí está Mi Gamecube Pero este lo renté Nunca lo compré Me costaba mucho trabajo Este nunca me lo acabé Lo renté varias veces Y dije No mames Se ve impresionante Yo creo que nunca Van a poder superar Estas gráficas Y esa es la playa Y el agua Y me encanta la playa Y el agua Porque vivo junto al mar Pero nunca he ido al mar Ya saben Entonces con el gadget De que tenías una Tienes una cosa Que avienta agua Y borra la pintura Ahí que echan Y sale Bowser Jr. Ahí Este ya lo jugué En el Wii Porque nunca lo compré En el Wii U Porque nunca lo tuve En el Wii Y es impresionante La gravedad Y los planetas Pero este no me lo acabé No lo jugué mucho No sé qué Porque yo estaba jugando Los juegos de Wii U Y me gustaría jugarlo Ahí está padrísimo Wey ¿Por qué no lo jugué tanto? Debí haberlo jugado más Wey Ahí está Bowser En el espacio Y sale la La waifu De la Rosalina No mames Rosalina está mucho mejor Que Peach Y en el espacio Ahí está Rosalina Con las estrellitas Para quien la conoce También sale en el Smash Bros Y Mario juega Ok Y es en 3D Ok Todos los juegos Mario 64 Mario Son hechas de Mario Galaxy El pedo es que va a estar Totalmente Va a estar limitado Ese juego Ay wey Está sonando Sonando la música Como estoy diciendo Me oigo perfectamente Porque no tengo Ni la más remota idea De que si me ando oyendo Ok Como estaba diciendo Este juego Yo dije 1700 baros Que carísimo Pero luego vi Es que es lo que sale Un juego normal De 60 dólares Pero dije Bueno Si fuera el precio Normal de 60 dólares A todo dar Pero cuando llegó El impuesto digital Y los juegos digitales Que ya estaban En 1500 Aumentaron a 1700 Y yo creo que agarraron A ese precio Para aumentar En 1700 Fui a Game Planet Hace poco No es cierto Fue el otro El gamers Bueno es lo mismo Porque son de dos hermanos Y ahorita se falta Si falta el Galaxy 2 Yo creo que Si viniera el 3D Mario World Y el Galaxy 2 A toda madre Me lo compro enseguida Todavía no me lo he comprado Y capaz Tabo se lo compre Reventa 2000 pesos Bueno ahorita Como estoy diciendo Vamos a regresar Tantito al iPad Y como dice 60 dólares Es un precio completo Yo creo que no es tan mal Porque tengo la comunidad Para jugarlo En el Wii En el Wii Y ahí está todo perfecto Ya no tengo que andar Trajinando máquinas Ni andarlo O sea no Que chiste andarlo Jugando en un emulador En la computadora Que a lo mejor Ni lo corre bien Y me quito de madre Si ya mejor lo compro así Yo creo que está muy bien Yo creo que si tuviera El Galaxy 2 O todavía Yo iba a decir Que tan siquiera tuviera El Mario 2 Star De patito Pero dije Ah pues ya lo están dando En el eShop A ver No todos los juegos Tienen impuesto digital Ni que fuera Play ¿Te refieres a Playstation? Pues yo fui también Hace poco a Walmart Estaba cuidando No saliendo Durante la pandemia Pues que tuve que ir A cuestión de Tuve que ir a cuestión De chamba Necesitaba algo urgentísimo Y nomás Ahí lo había No crean que se fue Para el gel de mi cabello Hermoso y lacio Entonces ya vi Que también los juegos De Playstation Estaban así Pero ahorita Como estaba diciendo Yo fui al Gamers Y un juego Que ya tiene rato Que ya ni siquiera Lo están haciendo Que lo tiene en la tienda El X-Woo Pikachu Y el X-Woo EV También lo tenía En 1690 Y dije No mames ¿Para qué lo dan ese precio? Yo entiendo Que el juego nuevo Que salga ahorita Como el de los supercampeones Este caro Pero dije No mames Hay que jugar el de los supercampeones Por cierto El Galaxy 1 Lo jugué en emulador Pues muy mal chucho No es cierto Pero tengo que decirlo Aquí al aire Para que no me cancele Y Nintendo Me dé mis patrocinios Me da códigos de juego Para que juegue Y Pokémon errados A cada rato Si me vendió Nintendo Somos un culto Todavía tengo el Galaxy 1 Por aquí Y el Galaxy 2 Ahí está en mi librero Pues no quiero pararme Me da hueva Me da hueva pararme Ok No mames Nomás llevo esto dibujado Ok Vamos a dibujar De la chichis a este güey Lo padre de esta cosa Es que puedo hacer las curvas Puedo hacer las curvas Así chingonas Sin ningún problema Ahí está muy bien Ay pero Vienen para ver Que platique De los Nintendos Pues vamos a hablar De los Nintendos A ver Quieren que siga hablando Del Mario Bros Quieren que siga hablando Del Mario Bros Ok Vamos a seguir hablando Del Mario Bros A ver Que saquen una colección Todos los Pokémones De primera a tercera generación De Pokémon Con posibilidad de transferir A espada y escudo Pues ya todos los puedes transferir Con todos los Pokémones De primera a tercera generación Con posibilidad de transmitir Pues estaría padrísimo Yo creo que Lo que van a hacer Haz de cuenta La versión amarilla La roja La azul La gold La silver Y la crystal Están en la eShop De la 3DS O sea Lo saco para el 3DS Lo tengo aquí el 3DS Para que lo vean Voy a sacar mi 3DS Discúlpeme tantito Yo creo que si van a sacar Una versión digital De los juegos Originales De Pokémon Aunque sea Con los tres Yo creo que Hasta la trilogía Yo creo que No creo que saquen Nomás Los tres primeros Aquí está mi Mi 3DS Todavía lo tengo Es mi edición de Pokémon Vamos a sacar un close up Ay que feo salí Esta es mi edición De Charizard Y Aquí ¿Dónde está? Juegos de Pokémon Ah que no pueden ver Aquí está Mi juego de Pokémon Tiene las versiones Originales Yo creo que Pueden hacer aquí Ah es que Este no lo he jugado Porque compré Dos versiones Compré la versión Mexicanense Con la tradición mexicana Aquí está Ok Vamos a acercar La cámara Ahí se ve Game Freak Tu 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 Ahí está Pokémon Y los puedes Transferir al banco Yo creo que Si pueden hacer Un bundle digital Ok Pueden hacer Ok Tu 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 A ver Que dice Iván Un celda De plataforma De elección Con la vista Isométrica No los de 3D Pues yo creo que si Ahorita acaban De sacar el celda El de El de Gameboy Ahí voy a cambiar La pantalla Perdón Yo creo que si Pueden sacar Yo creo que Abre paso Para que se hagan Todos esos El de Pokémon Yo creo que Se puede conectar Al Pokémon Bank Así yo creo Que estoy seguro Que lo van a sacar Pero yo creo Que primero van a sacar La versión De Perla Perla y Diamante Perla y Diamante Y antes de sacar Todo eso Y para no matar Las ventas De todo eso Y ahorita Que termine De venderse Los Let's Go Eevee Y los Let's Go Pikachu Para sacar Esas versiones Yo creo que van a sacar Let's Go Yoto Antes Pero un celda Si hubieran sacado Un celda Que trajera Los de 3D Que fuera No sé Que trajera El Wind Waker Que acaban de sacar Para el Wii U Los de Nintendo De 4 Mayoras Max Y Ocarina Of Time Y el de Y el de Twilight El de Twilight Princess En un solo En un solo cartucho Para Para el Para el Switch Yo creo que Si se vendiera Lo bestia Yo creo que hasta si No creo que Se tarde mucho Porque hubo uno De Twilight Princess Para el Wii U Y hay uno de Hay un remaster De De Wind Waker Para También para el Wii U Y son de los pocos juegos Que no han sacado Para el Switch Queda muy bien Ok Como vamos Ok Como vamos Lo padre Lo estoy dibujando Con el Apple Pen Tavo Tavo Niño Pobre No Pues la forma Más barata De dibujar Que tener una tabla O un Wacom Tablet Es la forma Más barata De dibujar Y yo no puedo Regresarme A dibujar Con una Wacom Normal Ya tengo Que tener Una pantalla Gráfica Ya creo Que mi siguiente Step Va a ser Cuando tenga Una puntadora Más ponchada Ponerme un Y ponerme Dibujar Ahí Pero me está Dando tocas Porque estoy Dizcado Y estoy tocando Aquí el Ok Vamos a ver Vamos a cambiar Ahorita Seguimos con la noticia De Mario Bros Ok Vamos a seguir hablando De Mario Bros Cambiamos la señal Ok Viene aquí Mario Stars Perdón Por Tengo que Salgo de aquí También están sacando El que me interesa Mucho Ok La serie 6 De Pokémon No vamos a Aclarar la serie 6 De Pokémon El Mario 35 Es como el Tetris 99 Si no saben El Tetris 99 Es el que tengo Aquí Ok Tetris 99 Ah Porque tienes tantos juegos ¿Dónde está? Aquí está Tetris 99 Que es jugando Con otros 100 bueyes Y echándose castigos Entre todos Es un Battle Royale Chingoncísimo Pero en el Mario Pero ahorita En el Mario Que se llama Mario 35 ¿Dónde está? Mario 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 Ahí está Mario 35 Ahí está Vamos a verlo tantito Es como Entonces del ciclo Cogiendo Mario Bros Y nos estamos echando castigos El enemigo que mata Se lo mandas a otro Y a ver quién dura Ahí vamos a ver tantito Super Mario Bros Ahí está Ahí está Mario Bros Brinca Ahí está un Goomba Mario Bros 1 Y longuito Y crece Y le echa Ahí están todos jugando Y ves lo que están jugando Y les mandas castigos Igualito que Tetris 99 Me gustaría hacer un stream De esa cosa No sé ¿Ustedes les interesaría Cogerme un stream? Claro que voy a streamer Esa cosa Y lo vamos a jugar Entre todos Los quiero Ahí pongan los comentarios Sus códigos de amigo Para que los agregue Al Switch Y poder jugar Con todos ustedes Wey Y hacemos expuestas Y me pueden partir la madre Me pueden aventar bombas El Pokémon se empieza Y viene gratis Wey Y viene gratis Para todos Ok Y viene también También que viene Que viene Que viene El de los gatitos En Mario 3D World Ese siempre lo jugué Completo en el Switch Porque no tenía otra cosa Para jugar en el Switch Viene el de los gatitos Ahí está Y ese se juega Entre varios Ahí está la princesa Peach Bowser Todos Hace cuenta A los que les gustan Los furros Juegan con los furros No mames Es para cuatro Yo creo que es para jugar Con toda la familia Los cuates está divertido No está muy difícil Todos los últimos mundos Están difíciles Porque ya son para expertos Pero es un juego Muy divertido Pero no consiguieron Mario 3D O sea No lo siento Como sucesor de Mario Que digamos Mario Bros 1, 2, 2 y 3 Yo creo que es como Un juego más party Y te conviertes en gatito O sea Es el sueño de todos los furros Convertirse en furro Wey No mames Pero yo creo que Mucha gente no lo jugó Porque estaba en el En el Wii U Y no estaba en el Switch Y aquí le dan Una doble vida No mames Ok Estuvo padrísimo Y creo que aquí Le voy a cortar tantito Porque si no Facebook me va Me va a banear Ok Me va a banear Ok Seguimos pintando tantito Pues yo creo que Es padre Pero dije No mames Mario Bros Cumple 35 años O sea Tengo 35 años Cuando Mario Bros Estuve desde el principio A mi me tocó Lo de Marvel Comics Cuando estaban celebrando El 40 aniversario Cuando apenas Estaba descubriendo Marvel Comics Hace cuenta Que estaban muchos Comics en los comics Y todos decían La portada 40 aniversario Y con entrevistas Con Stanley Y todo eso Y con portadas Holográficas Y toda la jalada Y salía en maximum Carnage Y todo eso Eso fue por alrededor De la 93 94 Sombrero nuevo Ya sé que tiene Sombrero nuevo Güey Pero muchos no lo jugaron Y otros quieren jugarlo En el Switch No sabes la comodidad De andar jugando Echado en la cama Jugando el Switch Así a todo acostado No mames Antes de dormirse Es una felicidad enorme Güey Diva de ser La felicidad enorme Yendo en la taza Del baño Jugar el Switch Pero mi Switch No toca el baño Pero yo he escuchado Mucha gente Que le gusta Que le gusta Hacer sus cosas Sus necesidades Jugar en el Switch Y puedo jugar Llevármelo al café A mi no me da pena Sacarlo en público El Switch Y luego cuando me voy A trabajar a campo Lejos de la ciudad Y todo eso Y en viajes Me gusta llevarme el Switch No mames Esas horas del ADO Cuando todavía Viajamos en ADO Era padrísimo Jugarlo en el Switch Ok Seguimos pintando Aquí lo bestia También acabamos el cómic Ay wey Tenía que terminar El nuevo cómic De PG Para el martes Todavía no lo he hecho Ay chingado Y tengo que ponerle diálogos ¿Cuánto tiempo llevamos? 34 minutos Al minuto 50 Lo acabamos el dibujo Y empezamos el Steam Otra cosa Salió El primer promo Ahorita de De Dragon Quest No Daibuken Ok vamos a buscarlo Las aventuras de Fly No vamos a buscarlo En Toei Toei ¿Dónde estás? Toei Aquí está la página oficial De Toei No Toei Animation Ahí está Vamos a buscar la página Y salieron dos promos De las aventuras de Fly No mames Se quedó inconcluso en México Vamos a verlos tantitos Los dos Son 30 segundos Así que no creo que nos conecten Ahí está Ahí está Órale Es video reacción de Tavo Ok le metieron Fly Factory Vamos a hacer análisis del video Porque vi varias cosas Que me llamaron la atención Ahí está el otro Ahí está cuando Aban mató a Handler Ese es el otro anuncio Tiene animación Que no se había mostrado antes Ahí con Aban Y todo eso Ok Ahí está Coco Braille Ahí está Man Está el abuelo Y el Aban El golpe de Aban No sé Se ve padrísima la animación Y los colores Está de poca abuela Creo que el más espolífico Fue el primer anuncio Ok 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 Quiero ver Tentito No No quiero verte a ti Mugre Pop Este detalle Ahí está ¿Quién es este wey? Ay mira Ahí está Killborn Missborn Y todos Dice que va a terminar Nunca terminó la original Se quedó en 60 capítulos Y le faltó como a la mitad Wey Que el corte Raiden Si Pues son los tres cortes Weyes Y está padrísimo Y vamos a platicar más de eso Cuando salga Iván Bueno seguimos platicando Yo creo que ya viene Ya es en octubre No mames Ya no falta nada Ya Lo voy a platicar en el tribunal Cuando salga No que no lo platiques Pues si lo voy a platicar A huevo lo voy a platicar Ahí está Todavía tengo los volúmenes Que lo sacó Editorial Vida aquí Me quedé Como todavía ni siquiera había Scanners piratas No había Scanners piratas Del cómic O sea No había ni Espiringonteado No existía En todos los primeros Que salieron para ver la historia De lo que trajo La difunta Editorial Vida Y si lo trajo todo Y yo los fui a buscar Ahí con la tienda De centro de Vida Y nadie los tenía Voy Nadie Nadie los tenía O sea Se acababan Se acababan rapidísimo Yo creo que vendieron Un montón de Vendieron esa cosa Y luego los fuimos Que Me faltaban Los encontré En una convención Pero se acabaron Muchísimo Porque fui de los primeros Yo estoy atrapallando A los niños Para ver como Terminaba la historia Y Chucha ¿A dónde te vas? Ya vi que disminuyó Un buey De los que estaban viendo Ok Ok Ya estamos terminando Tantito Pues nada más dibujaste Tantito Buey ¿Qué quieres? Me la he pasado dibujando Todo el día Buey Bueno Ahorita que es Buey en la plática Vamos a sacar Mis comentarios Quería hablar de Cobra Kai Que se puso de moda Tavo platica de Cobra Kai Cuando ya después de dos años Que acabó Y dije No pues ya acabó Pues ya acabó Ya creo que con eso Ya acabó El Tavo Stream Algunas palabras rápidas Ahorita La Jump Ahorita se puso Buenísimo El arco De One Piece Yo creo que quedó Un click hang Muy grande Vamos a verlo Tantito Ahorita En mi aplicación Legal Legal de mangas Ok Ay mira Aquí los tengo No te puedo imaginar Perdiendo Nomás quiero ver Que vean la última imagen Aquí está chingosísima Después del 2011 Que pelearon En Fishman Island No habían peleado Todos juntos Desde el 2011 Están todos No mames Están todos Güey Ahí posando Chingoncísimo Y con la nueva edición De que ya Jinbei ya es parte Del equipo Yo pensé que Jinbei Se iba a morir En esta saga Pero no Ya es un sombrero De paja oficial En su primera misión Y ya están bien mamados Los de One Piece Y ya van a vencer A los choncos Güey A poca madre No Yo creo que fue El momento Que hasta me emocioné De verlos todos juntos Por primera vez Y se van a enfrentar A Bugre Young O sea A lo top de lo top Güey Es como si se focuse Cuando se enfrentó A Freezer No mames Este Yo creo que está Todo genial Y ya esos tantitos En One Piece Yo creo que voy a hablar Próximamente Cuando termine la one No voy a hablar A profundidad de One Piece Si no lo hago En la crónica multiverso Con Falange Falange saludos ¿Cómo estás? Y spoilers En la Hero Academia De Guatemala Todo Se fue a Guatepeor Yo creo que está Padrísimo el arte Yo creo que fue Una visión De los superhéroes Que está llamando Ahorita yo creo Que es un punto Transcendental No quiero transformar La importancia Sino que los villanos Ya subieron su juego Y yo creo que Los héroes No se van a poder Recuperar de todo esto Ahorita Que me está gustando más Es el de Doctor Stone Está padrísimo Black Cover Ahorita ya empezó Si lo están leyendo En anime Ya alcanzó El manga Al anime Digo En anime Ya alcanzó Al manga Y ya están Haciendo un montón De rellenos Este yo creo que Como había dicho Un cuate Este es un manga De entrada O sea No es super complicado Pero no está mal Está divertido Pero no es la gran No es la gran jalada Y creo que gusta mucho Y dibujan las waifus Muy guapas Así que no hay No hay quejas No hay quejas O sea Es lo mismo de Naruto Pero con magos Así que todo divertido El que me gusta más Ahorita es el de Ah Burn the Witch Este si me aburrió muchísimo Es el de Tite Kubo Del que hacía Bleach Que siempre ha sido El de Tite Kubo Siempre ha sido Más sustancia Sobre estilo Yo creo que Que yo creo que Ese wey Le gusta mucho dibujar Pero introducía personajes A lo idiota Idiota Y no hacía nada Ya se cuenta Que sus peleas Eran muy idiotas Por los conceptos Dije Yo puedo crear Diez mil espadas Y no puedes bloquear Hasta todo Pues que crees Mi super poder Es bloquear Diez mil espadas Hacer diez mil ataques Para bloquear Más uno Y con eso Uno le partió la madre Y así fue todo Bleaching Es que claramente Y yo creo que Ichigo fue el protagonista Shonen más Más wey de la historia Porque yo creo que Fue el Meris Si es Si conoces el término La Merisu De la vieja Que puede hacerlo todo Y todavía tienes Otro amigo Pues Ichigo Creo que fue un Geris Tú Que cada vez Le llegaban Super poderes Nomás porque Si fíjate que Ah que tiene poderes Shinkigames Ok Ah pero tiene los poderes De un Hollow También que los antagonistas Ah pues tiene poderes De arrancar Y que creen También es parte Quincy Y parte Hombre Lobo Parte Vampiro Parte Transformers Y así se la pasó Toda la serie Bleach Perdón por el spoiler Pero yo creo que Si ya lo leyeron Ya pues ya ni modo Pues todavía no sé Qué opinar ahorita De Born the Witch Empezó Es las brujas En Londres Cazando ladrones Pero ok Y este es divertido El demaguchón De la dios de la destrucción De que renace Cthulhu Y es un pulpito Y termina siendo una mascota Pero también Destrucción Y hace cuenta Que viene el bueno Que villano Quién es el vengador Que también es vengador Y chico A huevos También es vengador Es hombre X Es uno Es el quinto Fantástico Es también La octava No La décima Sailor Moon Sailor Moon De planeta No sé qué Planeta y chico El propio planeta Que todos le hacen La mamada a él Y todo eso Ya estamos terminando Porque se me acabó Mi voz Pues yo con eso Yo ya estoy acabando El stream Este fue el Tabo stream Número 16 Y yo le voy a comentar A Chucho Que me comentó Ah porque me está viendo Iván también Este Ah Mucha gente me leyó Pero no puedo ver Robín Martínez Iván Gómez Ah pues puedo ver aquí Los cuatro espectadores ¿Quiénes son los cuatro espectadores? Ah es que no está Esa cosa no está en Twitch Ah Actualizar el chat Ah es que tenía que actualizar El mugre chat aquí Ay no se ve Ah Pues muchas gracias a todos Con esto acabo Con esto acabo El stream Con esto acabo El stream Como estamos diciendo Y de ahí ya me paso Jugando Mario Bros Unos 10 minutos Antes de acabarlo Ok Estoy terminando El Iron Goy Este es Iron Goy Ahí es Iron Tipo Es Iron Boy En español Es un buey Que tiene una armadura Fifi Porque es un fifi Y tiene esas armaduras Marca el águila El águila Que vuela muy alto Y nos estamos viendo Hasta la próxima semana O donde se me hincha Hace otro stream La próxima vez Más monas chinas Hola Robin Martínez Bueno más monas chinas Pues aquí está La mona china de hoy Aquí está Mona china de hoy Del cómic de Pidgey de mañana Que le regalaron Una playera De Liverpool Su mamá Y dije No mames Me regalaste una playera De Liverpool Y esta es la playera Ahí Alto en grasa Satural No mames Echándole a directa No indirecta Ahí está el cómic de mañana De Pidgey Adventure Para el Facebook Y si quieres otra mini Y este es el Screenshot Para Este es el screenshot Para Para como se llama Para el mes patrio Ahí todavía Todavía no lo acabo Ahí está para la página De Facebook Y todo eso Y para el patrio No sé qué Ah y puse Puse una página De los Superboy Ese fin de semana No sé si lo vieron Aquí está Mario en Amazon Tavo viendo el 35 aniversario Y dije No mames El 35 aniversario De Super Mario Y entonces lo bajo Y me dice Elisa Simpson No ves que es el mismo Juego En 1700 pesos Pero dijo Tavo Pero es para el Switch Y eso es para el Switch ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo estás? Ya patrociné al Cubo Pero lo patrocino otra vez Entra a la página de Cubo De Facebook Cada vez que entran Y le compran algo Me regalan cartas De monas chinas Y me da dinero Mucho dinero Me da Por eso le estoy haciendo El patrocinio Porque soy un vendido Y si quieren patrocinarme Ya saben Muebles troncosos Sonrix La catafixia Y todo eso Pues estoy aquí Y con eso yo creo Acabo el stream Ah si No les enseñé La tira de pillamento Todavía no le pongo Los diálogos Esa la hago en Photoshop Ah Compartió mi stream Ahora le hago Gracias por compartir Mi stream Ya lo voy a acabar Pero voy a jugar Mario Bros Spaco jugando En el coliseo Matando monstruos Con eso yo acabo Acabo El La grabación Y todo eso Gracias por compartir Mi stream Acabo de eso Pues con eso Me despido Y vamos Y ahorita empieza El after party Donde va a jugar El Mario Bros 1 Con eso acabo El Mario Termino esto El stream De dibujo De tabo Termino el stream Dejo mi lápiz Y empezamos El Mario Bros 1 Terminamos Nos estamos viendo Muchas gracias Hasta la próxima Denle like Compartir Y busquen la manera De darme dinero Ahorita les mando Mi carjeta de crédito Para que me manden Mucho dinero Entren al patrio De Pidge Adventure Donde subo monas chinas Ahí si Ahí si dibujo Encoheradas Wey Ya me vendí Porque quiero mucho dinero Queda para agradecer A Jason Y a Cody Que son mis nuevos Patreons Y me dan dinero Cada mes Y a Twitch Que también me dan dinero Por suscripciones Wey Soy totalmente vendido Pues con eso Termino La grabación El tabo El tabo Stream Número De 16 Y ahorita empezamos El after party Termino la grabación